Vamos a recordar esos tiempos que fueron tan bellos Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras Si bien todo eso fue a mi manera Jamás viví un amor que para mí fuera importante Corté solo una flor y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté no sé si más que otro cualquiera Si bien todo eso fue a mi manera Porque sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir Puedo seguir hasta el final a mi manera Quizás también lloré cuando yo más me divertía También yo desprecié aquello que no comprendía Hoy sé qué triste fui y qué afronté ser como era Si bien todo eso fue a mi manera Porque sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir Puedo seguir hasta el final a mi manera Si bien todo eso fue 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 a mi manera ¡Dios mío! ¡Suscríbete al canal! Gracias.